¿Qué es la Diputación Foral de Vizcaya? Es por eso que hemos trasladado a la Diputación nuestra disposición a hablar acerca de otro modelo presupuestario, siempre y cuando sea un modelo que tenga como prioridad las necesidades sociales. De momento no ha ocurrido nada parecido y el Partido Nacionalista Vasco tampoco nos ha aclarado qué intenciones tiene. Por tanto, hoy comparecemos para decir públicamente que presentaremos una enmienda a la totalidad de los presupuestos de la Diputación Foral de Vizcaya. Euskal Herria Bildu no tiene ninguna duda de que esa es la única actitud responsable que se puede adoptar ante esta propuesta. Nosotros y nosotras le otorgamos una inmensa importancia a los presupuestos para el 2013. Somos conscientes de la cruda realidad social que vive Vizcaya. Estamos viendo cómo se suceden los desahucios, los despidos y la destrucción de puestos de trabajo. Como las vizcaínas y los vizcaínos tienen que hacer frente a una situación cada vez más precaria. En definitiva, asistimos al empobrecimiento general de la población. Teniendo en cuenta esta grave situación social, es indispensable que los recursos económicos de los que disponemos para el 2013 sean destinados a responder a las necesidades sociales. Y eso es precisamente lo que no hace la propuesta de la Diputación Foral de Vizcaya. Entendemos que la responsabilidad no tiene nada que ver con un cambio de cromos entre instituciones territoriales ni tampoco con ofrecer cheques en blanco. En nuestra opinión, actuar con responsabilidad es defender los intereses de la amplia mayoría social y las políticas que se hagan en contra de la misma no tendrá el apoyo de Euskal Herria Bildu. Nosotros y nosotras tenemos claro cuáles deberían ser las prioridades fundamentales para los presupuestos de Vizcaya el año que viene. En primera instancia, ante el ataque que padecemos contra los derechos sociales, la Diputación tiene que hacer todo lo que esté en su mano para garantizar esos derechos. Para ello, es necesaria una fuerte inversión en servicios sociales y debería tomar medidas urgentes contra la vulneración del derecho a la vivienda. En segundo lugar, Vizcaya necesita medidas para impulsar la economía. Partiendo desde las comarcas, es imprescindible diseñar planes socioeconómicos integrales y facilitar recursos para la creación de empleo, realizando también una apuesta valiente desde el sector público. Por otro lado, vemos necesario que la bolsa de dinero que se reúne para los presupuestos sea compuesta de manera más justa. Los que más tienen, más tienen que pagar. Y el sistema fiscal que tenemos hoy en Vizcaya no es nada justo. Reivindicamos una reforma fiscal, así como un verdadero compromiso contra el fraude fiscal. Además, creemos indispensable que los ayuntamientos, siendo la institución más cercana a la población, deben disponer de dinero suficiente para mantener los servicios que ofrecen. Y teniendo en cuenta la crítica situación financiera que sufren varios municipios de Vizcaya, es una obligación ofrecerles una salida viable. Por último, vemos necesario impulsar el transporte público para facilitar la movilidad a todos y todas las vizcaínas. Ese ha sido nuestro punto de partida a la hora de analizar los presupuestos que nos ha presentado la Diputación Foral. Sin lugar a duda, estos presupuestos no responden a las necesidades de la población de Vizcaya y la Diputación Foral destina el dinero a otros objetivos. Por ejemplo, en cuanto a acción social se refiere, tenemos que subrayar que la Diputación de Vizcaya ha dado luz verde a todos los recortes que han llegado desde Madrid. Muestra de ello es que con estos presupuestos, a los ciudadanos y ciudadanas de Vizcaya que se les reconozca el grado 1 de dependencia, no se les reconocerá ningún tipo de prestación. Además, las exigencias para recibir ayudas se han visto endurecidas y 1.500 familias más se quedarán sin recibir ningún tipo de ayuda. También podríamos citar la ayuda para la prestación personal a la que la Diputación de Vizcaya destinará 50.000 euros cuando Áraba destinará 450.000 y la Diputación de Guipúzcoa 9,3 millones de euros. Por otro lado, queda claro que la Diputación realiza una apuesta clara por seguir privatizando y subcontratando los servicios sociales también el año que viene. Si nos fijamos en las medidas propuestas para la promoción económica, vemos que la Diputación Foral no tiene voluntad decidida para impulsar la economía. Ha propuesto las mismas medidas que hasta ahora, cuando ha quedado en evidencia que lo que hasta ahora no ha sido suficiente, se sigue poniendo en práctica. Para ello, la promoción del empleo se destinará menos del 1% de los presupuestos, para el vivero de nuevas empresas el 0,7% y para la promoción económica de las comarcas el 0,007%, es decir, 100.000 euros nada más. Ese es el esfuerzo que propone la Diputación para la promoción económica en nuestro territorio. En cuanto al sistema fiscal, si bien es cierto que recientemente se han propuesto algunas medidas, los sectores de rentas más altas siguen aportando proporcionalmente menos que el resto y la mayor carga fiscal reside en los sectores con menos recursos. Hay que tener en cuenta la importante cuantía de dinero que la Diputación ha dejado sin recaudar durante todos estos años, bien porque faltan medidas eficaces contra el fraude fiscal y también debido a que los sectores que más enriqueza concentran son los que menos o menor presión fiscal tienen. Otro tanto ocurre cuando ponemos nuestra atención en la financiación municipal. Es evidente que existen carencias muy importantes. La financiación municipal se verá reducida en un 6,3% para Adalcucha y en un 9% en Guisartecucha. A este hecho hay que añadir que para aquellos ayuntamientos en situación económica asfixiante, la Diputación lo único que propone es abrir una nueva línea de crédito. Sin embargo, a medio plazo, esta medida no logrará nada más que aumentar la deuda que los ayuntamientos ya tienen con los bancos. Desde Euskal Herria Bildu hemos propuesto una y otra vez que la Diputación adelante a los ayuntamientos el dinero suficiente para hacer frente a la deuda desde el fondo de imprevistos. Y los ayuntamientos podrían devolver el 10% del dinero que anualmente reciban deuda al Cucha. Sin embargo, la Diputación prefiere la opción de endeudarse con los bancos. Finalmente, en vez de impulsar el transporte público, la Diputación realiza una apuesta por el asfalto en los presupuestos presentados. Ha dedicado el doble dinero al asfalto en comparación a lo destinado al transporte público, 157 millones de euros frente a 78 millones de euros. Además, con la creación de la tarjeta Baric no queda satisfecha la necesidad de una tarjeta única y los vizcaínos y vizcaínas continuamos a la espera de la misma. Por tanto, podemos decir que el dinero público no va a ser destinado a las prioridades que entendemos que son elementales. Y entonces, ¿cuál es el modelo de gestión que propone la Diputación de Vizcaya para hacer frente a esta grave situación social? Si analizamos los presupuestos, queda claro que se mantiene el mismo modelo que ha desarrollado hasta ahora. El Partido Nacionalista Vasco quiere repetir exactamente el mismo modelo que ha endeudado a todos los vizcaínos y vizcaínas y que nos ha dejado con una endeble protección social. La Diputación de Vizcaya tiene una deuda superior a 2.200 millones de euros. El Partido Nacionalista Vasco solo menciona la mitad de esa cantidad e intenta ocultar la otra media. Precisamente, la deuda que trata de ocultar es la deuda de más de 1.000 millones que arrastran las sociedades forales mercantiles. Mientras que Urcullu dice en Gasteiz que hay que reducir las sociedades públicas, el señor Bilbao propone destinar el 25% del presupuesto para las sociedades forales. Es decir, estas empresas privadas, dependientes de la Diputación, recibirán 360 millones de euros para realizar servicios que deberían realizar la Diputación de forma directa. Además de destinar cantidades ingentes de dinero a estas sociedades, el Partido Nacionalista Vasco quiere fulminar otra gran cantidad de dinero en infraestructuras. Nos repiten una y otra vez que las infraestructuras generan riqueza. Y no lo negamos. Desde luego los bancos, las empresas, constructoras y los especuladores han hecho negocios suculentos. Pero ¿quién va a pagar las deudas que generan las infraestructuras deficitarias? La Supersur nos ha hipotecado para los próximos 20 años. El BEC ha tenido pérdidas de más de 200 millones. El rescate a los túneles de Archanda nos ha supuesto 72 millones de euros. ¿A qué tipo de riqueza se requiere el PNV? Cuando habla de estas infraestructuras. Quizá a la riqueza que unos pocos se embolsan. Los presupuestos de la Diputación Foral de Vizcaya no están diseñados para responder a las necesidades de las y los habitantes de Vizcaya. Y si finalmente salen adelante esos presupuestos, quienes vivimos en Vizcaya dispondremos de una protección social cada vez más débil con las graves consecuencias que eso supone. Por eso, frente a ese modelo de derechas e injusto del Partido Nacionalista Vasco Promueve, queremos aunar fuerzas entre todos y todas los que estamos a favor de los derechos sociales. Porque creemos que es absolutamente necesario para hacer frente al modelo social injusto que se está desarrollando. Estas últimas semanas, Euskal Herria Bildu se ha dedicado a esa tarea. Hemos abierto espacios de diálogo con sindicatos, agentes sociales y partidos políticos para compartir nuestra lectura acerca de los presupuestos que propone la Diputación Foral de Vizcaya. Y recoger las propuestas que desde distintos ámbitos tuvieran para trasladar. Creemos sinceramente que la actitud más responsable que podemos adoptar frente a estos presupuestos es la de unir nuestras fuerzas frente a los presupuestos antisociales de la Diputación. En Vizcaya es necesario unirnos a favor de unos presupuestos de carácter social que sea una herramienta para avanzar hacia una sociedad más justa. En ese sentido también hemos trasladado al Partido Socialista de Euskadi nuestra preocupación ante las medidas que se quieran adoptar y hemos instado a que se sume a la paralización de estos presupuestos injustos e insolidarios. Es que arriesgo.